Te parecerá una locura pero un instrumento como el que ves en pantalla podrá costar no miles sino hasta millones y si hablo de dólares, tales como el piano que utilizó John Lennon para crear su canción de Imagine, que ni siquiera es un gran piano, o como el piano de cristal que cuesta 3 millones de dólares, o simple y llanamente un gran piano hecho por Steinway y Sands, ya te puede costar arriba de los 100 mil dólares o entre otras marcas como el Busendorfer, etc, etc. Pero no te asustes, claro que hay pianos más amigables por el lado del dinero, que hasta la fecha puedes adquirir por unos 2 o 300 dólares, eso sí, tú lo tendrás que levantar y llevártelo, y quizás ocupen un buen mantenimiento como la afinación, que ya de por sí es un poco fastidiosa y costosa de hacer. Pero bueno, hoy te voy a hablar de uno de mis instrumentos favoritos, que no solo forma parte de mi adolescencia, sino de mi juventud, y hasta la fecha escucho sonatas de Beethoven después de echarme una buena pelea con mi patrón, esposa e hijos, y ponerme todo melancólico e histérico. Bueno, hoy vamos a conocer detalles a fondo de lo que es este maravilloso instrumento en cuanto a su historia, su origen, su evolución, precios, tamaños y un poco de práctica de cómo podrás aprender a tocar este maravilloso instrumento. Toma asiento que el video es largo, pero muy bueno, te lo prometo. Quédate a ver otro video de HZ Music. Muchos pensarán que es un piano, pero no lo es. De hecho, suena muy diferente. Su sonido era muy débil, pero muy único, ya que esa era la intención para el uso personal, o para los que querían practicar en casa, o nada más para un pequeño grupo de invitados. Tú sabes, los únicos amigos, esos que te aguantan y te aplauden aunque no le tienes a nada. Y de ahí es donde entra este hombre que ves en pantalla. Él es Bartolomeo Cristofori. Según la Wikipedia, él es el italiano al que se le debe crédito como el creador del piano. Se cree que fue el creador del clavecord y del harpsichord por el año 1688. Y aquí tenemos el harpsichord. Según la leyenda cuenta que este instrumento ya había sido creado por el siglo XII. Este instrumento ya sonaba más fuerte que el clavecord, y su mecanismo aún seguía siendo el mismo, de cuerdas y púas. Había algunos que tenían pedales, pero era muy raro. Aquí algunos ejemplos de cómo sonaba esta reliquia. Y alrededor del 1700, Cristofori nos presenta un clavecord, pero con un nuevo mecanismo de martillos, reemplazando así el mecanismo de cuerda y púa de aquel entonces. Se cree que Cristofori, cansado de lidiar con lo difícil que era tocar por la falta de control del volumen, así con este nuevo mecanismo de martillos y damper, el instrumento sonaba más fuerte o más suave, llamándolo clavicémbalo col piano e forte por el año 1700, al que luego después de pasar por varias facetas de cambios, se le llamara por el corto nombre de piano. La verdad es que él fue uno de los tantos como el alemán Gottfried Silverman, quien también a su vez trabajaba con teclados y harpsichords. Luego de que Bartolomeo Cristofori muriera, al año siguiente Silverman crea su primer piano, pero ahora por el año del 1732. Se cree que este hombre pudo robarle la idea que tenía Bartolomeo, pero la verdad es que no se sabe mucho. En conclusión el piano en sí no fue creado por una sola persona, ya que Cristofori y Gottfried solo eran una pieza de rompecabezas a la creación de este instrumento. Sabías que tan solo en Estados Unidos en un punto llegó a haber alrededor de 1800 fábricas de pianos. Eso quiere decir que a su vez había demasiada competencia. Los precios aún eran considerables, aunque siempre vas a pagar mucho más por un piano hecho a mano que uno hecho en serie. Aquí es donde está el catch, como dicen los gr*****. Puedes adquirir un piano muy hermoso por dentro y por fuera, pero puede que sea uno hecho en serie, o hecho en China, aunque ya han mejorado bastante la calidad. Pero décadas atrás, lo mejor era comprar un piano hecho en Alemania o en Estados Unidos. Los hechos en Japón, claro, serían las marcas más conocidas como Kauai y la que no puede faltar, Yamaha. Estos son buenos, pero hay que considerar que actualmente son hechos en China y que en años anteriores se fabricaban desde mismísimo Japón. Y ahora los hechos en Corea son los que siguen más para abajo, como Yangtzein. Y al último los chinos y los de Indonesia, o sea, las marcas procedentes de estos países. En cuanto a calidad, aquí no hay que desacreditar a nadie. Lo que pasa es que Alemania y Estados Unidos llevan mucho más tiempo construyendo pianos. Aquí un dato curioso es que un piano hecho por Steinway y Sands suena muy diferente a otro del mismo modelo y del mismo tamaño. ¿Por qué será esto? Esto se debe a que cada piano hecho a mano está hecho único. Y esa es la intención, que cada piano hecho a mano tenga un sonido propio y único. Es impresionante, pero todavía hay más. Antes de que se te olvide, no olvides suscribirte al canal si te gusta el contenido. Ya vendrán cosas mejores. Bueno, ahora comenzaremos por los tipos de pianos que existen, o tamaños, como tú lo quieres llamar. Existen diferentes modelos y tamaños de pianos, sabores y colores, como por ejemplo el spinet. Lejos de ser un piano deseable, es muy fácil de distinguir, ya que es muy bajo en tamaño, en volumen. Este piano tiene una breve historia. Se dice que en los tiempos de la depresión, las ventas de estos bultos bajaron bastante, dada la circunstancia de que no había dinero. Entonces, tratando de traer una solución a sus ventas, diseñaron un modelo compacto y económico. Estos los encontrarás a veces hasta gratis en sitios como Craigs, porque nadie quiere trabajar en su mecanismo, que es muy complejo y muy difícil. Luego tenemos el Consor Piano, es un poco más alto y este ya tiene un mecanismo mejorado al del anterior. Seguimos con el Upright, que es el típico piano que mirarás en la casa de tu amigo hacia la pared y que utilizan como un mueble de la cocina para poner las maruchanas, los pagos que no se han dado, etcétera, etcétera. No sé por qué hacen eso, pero bueno... Aquí tenemos el Baby Grand Piano. Aquí tenemos algo más dinámico. Es como brincar del bochito a una SUV. Y por último, el Grand Piano, o el Piano de Cola, o el Concert Grand Piano, o como sea que tú lo conozcas. Aunque estos últimos pianos son muy similares, solo cambian en tamaño. En la actualidad existen 7 tamaños. El Grand Piano viene con un mecanismo mucho más mejorado. Su sonido, claro que va a ser mucho más fuerte, más claro y más bonito. Pero claro, también cuestan más. Por el momento nos enfocaremos en un piano que tiene 3 pedales, ya que existen pianos que solo tienen 2. Bueno, me explico. ¿Para qué son esos pedales que están debajo del piano? ¿Freno y acelerador? Si lo quieres asimilar así, de acuerdo. Pero debo desmentirte. Resulta que el piano es un instrumento muy, pero muy completo. Y que tiene que expresar música. Y para expresar música, hay que expresar terror, ira, rabia, felicidad o calma, etc. Por el momento nos vamos al pedal de la derecha. Es el Damper o el pedal de Sustain. Este pedal nos sirve para que una nota se quede sostenida o simplemente para alargar la nota. El pedal de medias es el Sosteneto pedal. Este es casi igual, pero solamente se quedarán tocando las teclas que oprimiste antes de oprimir el pedal. Un poco confuso, ya sé, pero me entenderás. Y el pedal de la izquierda se llama el Soft pedal o una corda. Este pedal nos ayuda muchísimo. Se nos permite tocar unas notas muy suaves, como al momento de estar tocando una sonata. El piano es un instrumento muy completo, por decirlo menos. En mi opinión, es uno de mis instrumentos favoritos, ya que tiene muchas formas de interpretar una canción. Ahora hablaremos un poco de cómo se toca el piano, pero de una breve manera. No, 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 no se toca lo mismo en las dos manos. De hecho, la mano izquierda es para los bajos comúnmente y la derecha es para las melodías. Claro que hay músicos grandes que tocan lo mismo en ambas manos. O mejor dicho, Octavear, que ya vimos lo que significa. Pero eso es ser un poco guachalote, en mi opinión. Aquí tendrás que aprender a leer en clave de Fa y en clave de Sol. Y poder leer básicamente dos partituras al mismo tiempo y estar tocando. Pero obviamente todo va paso a pasito. Ya con el tiempo voy a ir subiendo tutoriales de escalas y de acordes. Ni se preocupen ahorita, porque los acordes vienen siendo al último. Ahora entraremos al territorio de los precios. Hasta la fecha puedes adquirir un piano eléctrico que no requiere afinación y por mucho más económico que un baby grand piano que comienza desde aproximadamente los 3000 dólares. Usado y en buenas condiciones. Ahora, ¿qué tipo de piano buscas? Que por ahorita no hablaremos de los eléctricos. Por ahora solo acústicos. Están los pianos spiné que no son recomendados para nada. Pero te puedes comprar uno por algunos 200 dólares. O a veces hasta los regalan a los pobres. Como ya dije, el mecanismo de estos es muy despreciable. Nadie quiere trabajar en estos pobres bultos. Y son muy bajos. Y en mi opinión, no se ven para nada bien. Y ni siquiera de mueble. Se sabe que hay un spiné marca Baldwin. Baldwin hace buenos uprights y gran pianos. Y en este caso no es la excepción. Pero debido al tamaño de la caja de sonido, no logra sacar un sonido decente. Aun así, hay gente que no quiere saber nada de estos pianos. Los pianos upright o console, como de los que ya hemos hablado, son la correcta decisión si no tienes mucho presupuesto y te importa mucho el espacio. Pero el problema de estos es que normalmente el reverso de estos no es muy agradable y exactamente por ahí es donde está la resonancia del instrumento. Y es muy desafortunado porque siempre terminan hacia la pared. La acción o el mecanismo de este es buena, pero no como la de un gran piano. Aquí las cuerdas están de forma vertical. Los martillos o hammer impactan las cuerdas de lado por decirlo así. Por consecuencia se requiere de resortes o de algo que amortigüe los martillos a su posición original. Es un rollo. Las teclas también juegan un rol muy importante aquí. Aquí las teclas son más cortas y por dentro también. Y te preguntarás, ¿pero a mi que me importa que estén las teclas más cortas por dentro? Bueno, resulta que las teclas largas como lo es en un gran piano, son más fácil a la hora de tocar las teclas negras y las teclas blancas que están entre medias de las blancas. O sea que vas a batallar un poco más cuando toques acordes séptimos, etc. No quiero decir que te compres un gran piano, pero aquí el chiste es que compres algo que te va a durar y que te vas a enseñar de verdad. Claro, eso es si tienes presupuesto. Ahora seguimos con los baby grand y los gran piano. Aunque hoy existen siete tamaños diferentes dependiendo de quien lo produce o la marca. Aquí si tienes a tu disposición unos cuantos miles de dólares o algunos cien o doscientos mil pesos mexicanos, puedes adquirir un baby grand de buena reputación y te has ganado la lotería valla, ya que aprenderás en un instrumento muy completo, teclas largas, mecanismo horizontal y las cuerdas extendidas, lo cual la gravedad estará en tu favor, ya que las teclas te responderán mucho mejor porque los martillos golpean la tecla de abajo hacia arriba y no necesita de resorte para que los martillos regresen a su lugar, sino que lo hace solo por gravedad. Esto significa una más larga y efectiva duración al mecanismo. Híjole, ahora vamos a entrar a un tema delicadísimo y complicado, porque muchos dirán que estoy mal en lo que digo, pero nuevamente, tú eres quien juzga al final. Pero supongamos que quieres comprarte un piano y digamos que tu mero propósito es aprender de cabo a rabo como tocar el instrumento hecho y derecho, en cuanto a música clásica y el buen manejo de los dedos, muñeca, etc, etc, etc. En pocas palabras quieres aprender a tocar el piano a diestra y siniestra, y supongamos también que estás considerando eléctrico o acústico. Aquí un dato bien curioso es que resulta mejor adquirir un piano acústico mediocre, pero en condiciones aceptables que en lugar de un teclado o piano eléctrico muy bueno. Y te estarás preguntando, ¿por qué fregados si un piano eléctrico no necesita afinaciones ni reparaciones, tampoco necesitarás una mudanza o una grúa para mover el bulto de alrededor de 400 libras o 200 kilogramos? El problema aquí es que por más que han querido ampliar o emular el sonido de un gran piano a un teclado, o se hace hacer una copia de todas y cada una de las teclas con velocidad y sensibilidad, resulta ser que aquí lo más importante es tener una conexión con un verdadero piano, ya que hay infinidad de expresiones que solamente podrás distinguir al tocar un piano de verdad, con su auténtico mecanismo, solo así podrás aprender realmente a tocar de verdad este instrumento, lo podrás notar en sonatas que llevan muchas expresiones que los teclados o pianos eléctricos no han podido lograr. Es cierto que hay unos sonidos ampliados muy pero muy excelentes, pero por alguna razón se siguen vendiendo pianos acústicos de alta gama, no como en los viejos tiempos pero aún se venden y a buen precio. Ahora ya casi para terminar hay unos datos muy curiosos que quizás debes de saber, ¿Sabías que los pianos de antes eran un poco sino hasta mucho mejor que los de hoy en día? Por eso podrás encontrar pianos restaurados a excesivos precios, esto se debe a que las maderas que antes había disponibles para la construcción de estos eran mucho mejor, ¿Sabías también que un gran piano debe de ser muy bien construido por dentro ya que las cuerdas son bastantes y llevan mucha tensión? Tanta tensión que es el equivalente alrededor de 30 toneladas. Y bueno con toda esta información creo que concluimos el video, creo que te he dicho todo lo que sea acerca de este instrumento y si quieres saber más hay unos canales buenísimos en YouTube que puedes aprender mucho más. Yo solamente te estoy resumiendo toda la información que pude encontrar y que sé y que tengo yo a la mano y espero y te sirva. Si te gustó el video suscríbete al canal ya sabes, gracias por esperarte hasta el final del video y que tengas muy pero muy buen día. Chao.